Con la finalidad de supervisar la limpieza de las playas y el retiro de sargazo, el presidente de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, acompañado por el contralmirante de la Secretaría de Marina, Enrique Flores Morado, coordinador de la Estrategia para la Atención del Sargazo en Quintana Roo, recorrieron diversos balnearios para constatar que en el municipio las playas se encuentran en óptimas condiciones. Carrillo Soberanis destacó que las playas se encuentran libres de sargazo y 100% limpias, ya que los trabajos de mantenimiento no han cesado y, a pesar de la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país, se ha continuado con la limpieza para preservarlas en perfecto estado para cuando sea el momento de abrirlas al público, según lo establecido por el semáforo epidemiológico estatal.